Soriana entra al mundo de las operadoras móviles virtuales. Con el apoyo de Maxcom, y utilizando la red de Telcel, Soriana planea lanzar su operador móvil virtual llamado Soriana Móvil. Iniciará en las primeras dos tiendas, la de Mixcoac en la Ciudad de México y Solidaridad en Monterrey, para extenderse por 20 más, y así llegar a las demás tiendas alrededor del país. Se planea llegar en un plazo de 5 años, entre 700 mil y un millón de usuarios activos, usando como base su programa Lealtad. El mercado enfocado sería las amas de casa, entre 25 y 40 años, aprovechando este medio para hacer llegar sus ofertas y promociones que ofrece la cadena. La reforma a la ley de telecomunicaciones abre una oportunidad de negocio para crear esta alianza en donde Soriana aportará la estrategia comercial y piso de ventas, Maxcom la estrategia operativa y tecnológica para ofrecer al mercado una propuesta de servicios de telecomunicaciones móviles muy competitiva y con promociones especiales para los usuarios. Indicó Soriana en un comunicado.